¿Qué es un wiki carril compartido para automóviles y bicicletas? Es una convocatoria muy positiva porque es una convocatoria ciudadana, no tiene nada de tema de partidos ni de gobierno y yo me sumo como un ciudadano más a esta campaña porque soy convencido de que la ciudad necesita mayor infraestructura ciclista y de que es una ciudad donde es viable hacer la sustitución de los vehículos por la bici. Entonces por eso me sumo a esta convocatoria ciudadana. Me encantaría poder llegar a trabajar en bicicleta porque tienen que moverse en varios traslados, pero sí muchos de ellos sí andan en bicicleta y lo digo con la experiencia de hacerlo, no de que me platicaron. Y veo que la ciudad es una ciudad donde es posible andar en la bicicleta, que sí hace falta mucho más condiciones de seguridad, bueno, precisamente por eso estamos aquí. Pero las distancias son muy cortas, está completamente urbanizada, por lo menos en cuatro o cinco delegaciones del centro de la ciudad, ¿no? Que es donde hay más tráfico, entonces las zonas más congestionadas es donde más se requiere la sustitución y es donde mejor están las condiciones para hacer la sustitución. Vamos a dar la batalla, por lo menos en la Asamblea Legislativa, para que cumplan con su compromiso de impulsar la movilidad sustentable. ¡Gracias!